Las dos huellas son idénticas porque Sasha no es hijo de Philip Marchand. Es su gemelo. ¿Qué demonios? No es ningún demonio. Es un gemelo. El gemelo de Philip Marchand, el que dejó la huella genética en el arma, es Sasha. Pero no puede ser. No son de la misma edad. No hablamos de un gemelo genético, sino biológico. Para decirlo claramente, Sasha no es el hijo ni hermano de Philip Marchand. Es su clon. ¿Eso es posible? No es imposible en todo caso. Un clon no es un doble. Porque durante la clonación se copia una parte del ADN. Como las vacas clonadas no hacen lo mismo y un clon humano puede ser distinto del sujeto original. Físicamente podría encajar. ¿Y científicamente? En términos de fechas, Sasha nació más de cinco años después de la oveja Dolly. Y técnicamente ya se sabía clonar humanos. Moralmente es otra historia e históricamente no hay registros. Pero es creíble. Es una completa locura. Al contrario, es lógico. Más que la presencia en los registros de un gemelo que no existe. ¿Y cómo llegaron a esto? El expediente, Capitán Perrán. El expediente. Lo que me llamó la atención del expediente del registro de la casa de Philip Marchand no fue el ADN que se encontró en la casa. Fue el ADN que no estaba. Claro. Estaba el ADN de Marchand, el de su esposa y el de su gemelo, pero no el de Sasha que vive ahí. Exactamente. La única explicación racional es que es el gemelo. Entonces, llamé al Dr. Fournier para apoyar mi hipótesis. ¿Un clon? Tiene un perro. Sí, sí. Y lo confirmamos analizando objetos que pertenecen a Sasha. ¿Pero se dan cuenta de lo que significa? Sí. Que Sasha es evidencia de un crimen desde 20 años. Y no lo podemos archivar. Y no cualquier crimen. La ley de bioética describe la clonación humana como un crimen contra la especie. Moralmente, la mera existencia de Sasha plantea problemas serios. Sasha no fue procreado. Fue duplicado.